Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo de Modern Warfare 3 Zombies Y hoy estamos con la nueva ametralladora ligera de esta temporada 6 Que he estado subiendo de nivel, bastante Y vamos a ver que tal mata primero a estos zombies Ya que estaban bien pesados, que quería hacer la intro desde arriba del edificio O sea, los zombies normales los mata bastante bien Ya lo he estado probando sin accesorios y la verdad que Si estoy haciendo este vídeo es porque ya sin accesorios he visto que estaba bastante chetado Y vamos a ver, contra la mega abominación Y demás contratos que vamos a hacer de zona 3, a ver que tal está Como siempre al final del vídeo os enseñaré la clase Con los accesorios que llevo Pero lo primero y más importante es ver como mata Así que vamos con el calcinador Para llegar bien rápido Yo, si os he puesto que está super open el título y la miniatura del vídeo No me voy a hacer el sorprendido Me voy a hacer el sorprendido ahora Vale, le voy a reventar la cabeza La primera Los zombies están bien pesados hoy Quería bajar a dispararle mientras me daba el rayo Es que no para de atravesar esto Y aunque tenga la munición perforante no es que sea lo mejor Pero ya veis como le baja la vida Bueno, es que ya le he reventado la cabeza y ni siquiera me ha disparado otra vez Esto antes no lo hacía Lo de coger y atravesar esto y empujarte La verdad que las mega dominaciones con las últimas actualizaciones están muy pesadas Con las embestidas Pero bueno, que ya está muerto Ya veis la poca vida que le queda Los zombies están muy pesados No me quiero disparar, eh Sí que me detecta para embestirme Pero para disparar el rayo no Lo he dicho, es cosa de las últimas actualizaciones Desde la temporada Creo que fue desde la 4 Que empezaron a poner que la mega dominación empezase a embestir Y ya no sirve tanto lo de subirte lo alto de alguna plataforma Vamos a hacer la misión esta de supervivencia Ya que hay bastante gente en la zona 3 Y de momento no hay misiones de recompensa Bueno, ahí esa después la hacemos O esa o la que esté Vamos a ver contra oleadas de zombies Ya que me vienen bastantes detrás Ya veis, es que ningún problema Llevo el cargador infinito, eso sí Pero... Tienen muchísima munición El arma La recarga teniendo prestigitación Es una metrallada ligera Es de las más rápidas Si lo comparamos con cualquier otra arma Pues es lenta Con fusiles de asaltos O subfusiles O armas cortas Pero... Está bastante bien Lo he dicho Siendo de las ametralladas ligeras Más rápidas Está muy bien Y... Yo diría que la ametrallada ligera Sin duda es la más OP ahora mismo La más chetada Pero... El mejor arma del juego A ver, lo pondría en el top 5 de armas de esta semana Y... Y dale, gracias Lo pondré Básicamente Os lo digo en este vídeo Lo pondré en el top 5 Porque es la novedad Pero... En ese vídeo Haré mención de honor A... Las armas de la semana pasada Porque siguen estando muy bien Las nuevas armas de esta temporada No están tan rotas Como la STG La primera semana Que estaba muy bien La STG la tuvieron que nerfear Porque estaba muy, muy bien La temporada pasada Esta pues bueno Es que tiene una cadencia brutal Igual da la sensación De que es bestial Por eso Pero tampoco es que tenga Muy buena precisión Con los accesorios Está bastante bien Eso sí Y es eso Está muy OP Que no se malinterprete El arma está muy OP Pero nada A lo mejor A ver Tienes mucha movilidad Y eso siempre cuando Cuando hago el top semanal Lo digo Que me gusta poner armas En el top 1 Que tengan buena movilidad Y buen daño En general No que solo tengan Muchísimo daño Porque si fuese por daño Siempre pondrían el top 1 Al... Al SPX 80 Al... Fusil de precisión O francotirador Vale Vamos a esta misión Y tiene mucha movilidad Por los accesorios Que le he puesto Por eso también Culpa de los accesorios De aumentar la movilidad Que le baja un poco La precisión Hay mucha gente En la zona 3 Y este me acaba de coger La misión que iba ahora Tiene un discípulo No sé si ir a juntarme Con él Porque ha aparecido El alijo de armas Y hay 3 de esporas Es que esto es ridículo Y no quiero hacer Después de supervivencia Un alijo de armas Si han venido aquí Es porque hay Una mega dominación Sí Vamos a unirnos Lleva un francotirador Bastante bueno Vale Me he unido Son 6 ¿No? ¿Sobos? Sí No llevan muy buenas armas Porque el que estaba En lo alto del edificio Conmigo Llevaba un francotirador Y no le estaba haciendo mucho Un francotirador O una escopeta De estas de largo alcance Así que yo creo Que aunque seamos 6 Podemos Podemos hacer bastantes misiones No quieren hacer el alijo Bueno La última cabeza De la mega dominación Yo creo que me la he hecho Casi entero yo Porque ellos No le estaban disparando Bueno Hagamos esta misión Y después otra recompensa Intentaré ir Lo más rápido posible Al A donde salga La mega recompensa Para poderla Darle yo solo Pero bueno También lo malo De las misiones Es que te vienen Exactamente los mismos Zombies Y tienen la misma vida Si juegas de 1 Que de 6 Entonces O bueno Está bien jugar en equipo Pero Pero ya podría ser Un poco más difícil Yo sinceramente Yo sinceramente Si os pasan las partidas Como lo que me ha pasado a mi Que no consigues misiones Yo me saldría Estoy siguiendo Porque estoy grabando Este vídeo Y porque hay el por 2 Este fin de semana Del pase de batalla Y quiero aprovechar Porque el mes que viene Cuando salga Black Ops 6 Yo ya no voy a jugar más A este juego Ya lo dejé claro Y lo voy a ir dejando Más claro Cada vez que nos acerquemos Más al Al lanzamiento De Black Ops 6 Pero Pero eso Sinceramente Lo de las misiones de historia Que han ido poniendo Y Y demás cosas Que han habido este año Pues ha estado Decente Lo del mapa este Del mapa de The Warzone De este año Pero Más allá De esto Es que encima Cuando salga Black Ops 6 Ya no van a ver Más actualizaciones Bueno De hecho Ya con la temporada 6 Ya han dicho Que ya no van a ver más La última Actualización De contenido De zombies Fue la de la temporada 5 La de la misión De la De la historia Final Y ya está Van a ir metiendo Algunos ajustes De armas Y las armas Que van metiendo En el paseo de batalla Las van poniendo aquí Pero Ya está Es muy triste Pero es lo que hay Me llevo el explosivo Del arma Que ya sabéis Que está chistadísimo Os lo recuerdo siempre El explosivo Y el del fuego El de las llamas Vamos a ir al contrato A ver si Llegamos los primeros También podría hacer La típica De Ahora me salgo Del equipo Cojo la misión Yo solo Y que les den Pero Estaría feo La verdad Siendo un modo De juego Cooperativo Estaría muy feo Lo malo es que Acabo de salir Iba a decir De su lado Pero Vamos que va a llegar Primero el azul Aquí nos podemos Poner el tejado Si no tenéis El calcinador Por el otro lado Se puede subir Leventamos la cabeza En medio Si abre la boca Se ha caído del tejado Sin querer No lo ha sido queriendo Pero bueno Por aquí tenemos Escaleras Y nada Si no quiere disparar La mega dominación Pues Ahora Por fin Leventamos la cabeza Izquierda Y la derecha También Vale Ahí se ha notado Que le estábamos Disparando los tres A la vez Porque le ha bajado Muchísimo la vida Mucho más Que estando yo solo Evidentemente Vale Y ahora Hay solo dos Desporas Así que Este equipo Tiene que estar Haciendo una Desporas Porque la que está aquí Toca siempre aquí Enfrente del palacio Este Entonces Debería salir Otra misión Casi que ya A ver si no Tarda mucho Y Igual Hacemos un par De misiones más Ya que estamos Con equipo Vamos a cogerlo Vale A ver si la cogen Y vamos directamente A donde salga Un imitador Vale Llegamos Primeros Así que vais a ver Cómo le baja No Ha llegado el otro Joder Que rápido Bueno Igual lo primero Se lo he bajado Yo toda la vida Creo que rápido Han llegado ¿No? Mira el del fuego Vamos a coger El del fuego Para ver La diferencia Yo prefiero El del fuego Sinceramente Me parece Que se carga Más rápido Que el de Que el explosivo Vale No quiero La VR11 La tengo desbloqueado El plano Y no la uso nunca Venga otra misión A ver si llegamos Primeros Venga Dominación ¿No ha tocado aquí? No En donde El autobús Igualmente Llegamos Primeros Dispara aquí Mega dominación Nada No quiero disparar Pero bueno Me he reventado la cabeza En un momento Es que tengo serias dudas De donde poner este arma En el top De esta semana Por quedarme Sin munición Se va a quedar En el top De tres No entiendo Como que me he quedado Sin munición En verdad Vale Pues otra mega No está muerto No está muerto el equipo Vale Tengo algo de munición Y la siguiente Está aquí Un imitador A ver Yo creo que está quedando Bastante claro Que el arma está muy bien Al top Uno de esta semana Pues no Pero Pero igual Está muy bien Ya veis que si hacemos Spring El imitador Nos coge Y normalmente Con los Iba a decir Normalmente Con las ametrallas Ligeras Si que nos pilla Le queda muy poca vida Me ha matado Porque me he quedado En la esquina Como inútil No pasa nada Estando el arma de rayos Últimamente Toca mucho Vale Pues Vamos a hacer Este Del coche Que supongo Que lo hagan En un momento Y una misión más Y es que lo he dicho Ya sabéis que me gusta Hacer las misiones Solo para que veáis Lo chetado Es que están Las armas Jugando solo Pero Va a ser que no ha sido posible En esta partida Vale Llegué al coche Vale Y nada interesante Pues Aquí tenemos La misión A ver si la van A coger ellos Y nosotros Podemos ir A la A donde aparezca Seguro Ya está Yendo el 1 El 3 Es el que se queda En el aire Igual que yo Esperando a que aparezca El El monstruo Eso está feo Han abatido A este compañero El 3 El 3 Le va a revivir Y el 1 Coge la misión Justo ahora Vale Me viene bien eso Un imitador El 1 Va a llegar Rapidísimo Pero no sé si es más rápido Vale Entra por dentro Ok Vamos a hacer otro más Esto ha sido reventadísimo Uno de supervivencia Tiene marcado Si aparece otro De Recompensa Lo hacemos Si no No Si no Lo vamos a dejar Por aquí Y tiene pinta Que no va a aparecer Antes de que la cojan Pues nada Nos vamos al armero Y os enseño El El arma Con los accesorios Como lo llevan La partida Porque la cogerán Una de supervivencia Estoy esperando Si no la cogen Hacemos la otra No la coge Vale Va a coger Va a coger El número 1 De esa Perfecto Pues si Hacemos una más Venga Así que si La última Sea lo que sea Mega Vomilación Perfecto Vale Le reventamos La cabeza a la derecha Y ya habéis visto Que solo le he disparado yo Así que se ha visto Bien claro De hecho La mega Vomilación Está un poco Cabreada Un poquito Si me quiere dejar De embestir No está disparando Ni una vez Es que ya veis Que lo de las mega Vomilaciones Desde la temporada Pasada Con lo de pegar Morriscos Y embestir Se pasa en toda La partida Así Y ya está muerto Vale Pues ahora sí Nos vamos al Armero Pues por aquí Estamos con el arma Que acabáis de ver En la partida Que he estado usando Esta ametralladora Ligera Castoff LSW Con estos accesorios La munición 5,45 Perforante Bocacha Silenciador VT7 Spiritfire L Después del cañón Corto Bombas T-54 Laser Corvus Pec BAM-5 Y para terminar Culata Sin culata Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Os agradece como siempre Todo el apoyo Likes Y suscribiros al canal Si no estáis Para perderos Próximos vídeos Tanto de este juego Como de Black Ops 6 Que ya está casi al caer Hasta la próxima Rúrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm